Lo que nos ocupa es el caso de esta revista que se publicó y que en donde el señor Jaime Sánchez Rosalo se hace pasar por una mujer. Ha buscado los medios para desacreditarme, para desprestigiarme. El suero de un genio derbez está con un pie en el bote. Te contamos de qué se trata y qué hizo este señor que está a punto de ir a la cárcel. Amigos, ¿qué les parece si en este preciso instante les cuento que el suegrito querido de un genio derbez no es la blanca palomita que se pinta en los medios de comunicación? Sino que aparentemente este señor pues es un villano bastante grande de cuentos y podría hasta enfrentar más de ocho años de prisión. Resulta y acontece que a principios de este año él tenía ciertas relaciones laborales estrictamente con la cantante mexicana Dulce. Pero aquí ocurrió un inconveniente bastante grande. Porque el señor Jaime Sánchez Rosalo firmaría un contrato muchísimo antes de la fecha estipulada que ellos tenían para comenzar a trabajar. Y aparentemente engañó completamente a la cantante mexicana lucrándose con una cantidad de dinero bastante enorme de más de medio millón de dólares. De hecho no es únicamente este problema porque resulta y acontece que hace dos semanas exactamente el mismo señor Jaime Sánchez se pronunciaría nuevamente en contra de la cantante mexicana. Alegando de que esta mujer había incumplido un contrato y que le debía pagar más de 100 mil dólares. Muchos de nosotros lo primero que hicimos fue juzgar a la cantante Dulce porque realmente no sabíamos el trasfondo de toda esta situación. Pero resulta y acontece que el día de hoy la cantante fue directamente a los juzgados mexicanos en Ciudad de México para ponerle una demanda al señor. Y ella explica que el contrato por el cual él está exigiendo esta cantidad de dinero se firmaría el 11 de enero y que ellos comenzarían a trabajar a partir de febrero. Me dijo son como 36 horas te voy a mandar estas poquitas para que no te aburras. Le dije no no me aburra pásamelo todo pero él me mandó lo que él quiso. Entonces reviso el contrato y veo por qué no me lo quería dar porque él lo firmó el 11 de enero cuando él no era mi manager. Al señor yo lo hice mi manager a partir del 11 de febrero. Estaría pasando un mes exactamente antes de que se cumpliera una fecha real para que ellos dos comenzaran a trabajar. Sin embargo en toda esta situación no únicamente salió a relucir esta demanda sino también le preguntaron a la señorita Dulce pues que si ella no tenía miedo de que una familia tan poderosa como la esla de Eugenio Derbez pudiese intervenir en algún movimiento de influencias dentro de los tribunales para que ella quedara mal y el señor quedara bien. Y esto fue lo que ella respondió al respecto pues no lo creo la verdad yo creo que son ellos muy buenas personas decentes y yo más bien pienso que ellos si les interesaría averiguar. Si fuera mi papá yo trataría de averiguar qué pasó claro que los conozco no porque tengamos una gran amistad somos compañeros y pues yo no creo que tenga que involucrarse para nada. Si la deben ni la temen pero aparecen porque son solamente así se le conoce al señor solamente así se le conoce al señor. Este señor pues se ve muy muy decente incluso nosotros vemos sus fotografías y nunca pensaríamos que alguien con ese aspecto porque se ve como bastante tiernito sea capaz de defraudar a una cantante de esa forma. Y pues no solamente eso estaría siendo bastante descarado de no únicamente quedarse con más de medio millón de dólares sino que también estar exigiendo más de 100 mil dólares por algo que él estaba consciente de que en el momento que él lo realizó no era completamente legal. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Creen que Dulce tenga la razón o creen que haya algo escondido para dejar mal y manchar la reputación de este señor? Denle acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.